Hola a todos, gente bonita, gente hermosa, que alegría, que gusto, que bendición saludarlos hoy domingo 7 de julio. Estamos en la serie En serio, no en serie. Hoy es el día 7 y este devocional se titula De gracia recibimos. Es una frase de la Biblia de Jesús que dice De gracia recibimos, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Significa que si Dios nos dio su amor gratis, Dios nos dio su gracia, su salvación, su palabra, su presencia, nos las dio sin merecimientos, nos las dio por pura gracia. Es nuestro llamado dar esa misma gracia a otros, compartir ese amor de Dios. El amor de Dios no es para que nos lo quedemos egoísta, no es para disfrutarlo en secreto, es para compartirlo a otros. Vamos a hablar de eso el día de hoy porque Jesús les va a hablar de eso a sus discípulos. Recuerden que en esta serie estamos buscando escuchar palabra de Dios para ser seguidores de verdad. En este discurso de Jesús que le da a sus discípulos para que lo sigan con todo, en serio. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 10 al 7 al 8, no sin antes orar. Gracias buen Señor porque nos llamas, porque nos amas, porque nos das tu gracia. Permítenos compartir esa gracia, permítenos ser seguidores en serio. En el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 10 del 7 al 8 que dice así. Y yendo, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que de gracia recibieron. ¿Qué texto tan desafiante de parte de nuestro Señor Jesús? Y hay varias cosas que notar. Jesucristo dice, mientras van, cuando vayan, prediquen el evangelio. Es importante entender que la misión de Jesús para nosotros los discípulos no es solo ir. A veces pensamos que la misión de Jesús es ir, vayan. Y no, de hecho, el ir ni siquiera es un imperativo de Jesús, ni siquiera es una orden. Es mientras van, mientras viven, mientras hacen lo que hacen en la vida, prediquen el evangelio. Es algo importante entender porque luego de pronto vemos entre los cristianos que hay misioneros y es una bendición que haya misioneros, gente que da su vida, gente que da su tiempo, que da su esfuerzo para ir y predicar el evangelio. Pero a veces pasa que nos confundimos y pensamos que los únicos que son llamados a predicar el evangelio son los misioneros. Ah, que predique el evangelio el pastor, que predique el evangelio, el misionero, la hermana que va de viaje a Sudamérica o África o Asia, que ellos prediquen el evangelio. Nosotros los cristianos normales, no, a mí no me llamó Dios a eso. Y no es así. Dios llamó a todos a predicar el evangelio. Dios nos ha llamado a todos a compartir la buena noticia de que en Cristo Jesús hay salvación. No es un llamado solo para los misioneros, no es un llamado solo para los pastores. Es un llamado para todos aquellos que han recibido la gracia de Dios. Por eso Jesús dice, mientras van. No tienes que dejar tu casa, no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que viajar al otro lado del mundo para compartir el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús se comparte mientras vas, mientras vives. Si eres estudiante en tu escuela, en tu salón de clases. Si eres trabajador en tu oficina, en tu taxi, en tu empresa, en tu obra, en tu campo, donde quiera que trabajes, ahí compartes lo que te ha pasado. Simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida, eso es todo. No tienes que tomar cursos, no tienes que ir a un entrenamiento, una capacitación de seis meses. Si Cristo ha entrado a tu vida, si has recibido el amor de Dios, simplemente comparte eso, lo que te pasó. Compartamos el evangelio mientras vamos, mis queridos hermanos. Y después dice Jesús, prediquen diciendo esto, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es eso del reino de los cielos se ha acercado? Es nada más y nada menos que el plan de Dios del que hablábamos ayer y es el plan de Dios del que habla toda la Biblia. El reino de los cielos se ha acercado, es Dios viniendo a los seres humanos para traerles paz. Piensen en esto, ¿cómo es el reino de Dios? Hay paz, hay justicia. ¿Cómo es el reino de los seres humanos? Hay guerra, hay violencia, hay injusticia. ¿Cómo son nuestros países? ¿Cómo son nuestros reinos? ¿Cómo son nuestras sociedades? Hay injusticias, hay violencias, hay guerras, hay pobreza, hay todo tipo de corrupción. Pero en el reino donde Dios es rey, por eso se llama el reino de Dios, el reino de los cielos, Dios es rey, hay justicia, hay paz. Y ese reino ha venido. No lo vemos por completo todavía porque en este mundo sigue habiendo maldad, sigue habiendo pecado, pero Dios ya vino en Cristo Jesús a comenzar su reino. Y aquellos que creemos en él podemos comenzar a vivir ese reino de paz, gozo, gracia, justicia. Anunciemos eso. Son las buenas noticias de que Jesús ha venido al mundo. Y luego nos explica el Señor Jesús cómo se nota que ese reino se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echan fuera demonios. Hablamos hace unos días de lo que significa eso. Yo no sé ustedes, pero yo no me la paso todos los días sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos y echando fuera demonios. La mayoría de los cristianos no hacemos eso todo el tiempo. Seguramente Dios nos permitirá en alguna ocasión orar por un enfermo y que se sane. Orar por un endemoniado y que sea liberado. No he sabido ningún caso hace poco, pero seguramente Dios sigue teniendo el poder para resucitar muertos y seguramente nos puede usar para hacer algo así y limpiar leprosos. Me parece que aquel momento era un momento muy especial en la historia del cristianismo porque está Cristo, está Dios con nosotros. Jesús está en la tierra, está caminando en la tierra. Y era un momento especial en demostrar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero sabes que tú y yo sí podemos ver los milagros de Dios pues todos los días. Nuestra propia vida es un constante cambio. Vemos familias restauradas, vemos ese hombre borracho, esclavizado al alcohol que Dios libera y se convierte en hombre de bien. Vemos ese matrimonio completamente roto que Dios restaura y que vuelve a ser una familia hermosa. Vemos a ese joven con pensamientos suicidas, con adicciones, con depresión que Dios levanta y llena de gozo. Y Dios nos usa para ver el reino de los cielos en acción, en enfermos sanados, en muertos resucitados, en gente liberada. Sigue siendo cierto. Dios sigue teniendo ese poder para hacer estos milagros. Y Dios te puede usar a ti, mi amado hermano, si crees en Él. Creamos en el poder sanador de Dios que está presente, no por nosotros. Yo no tengo el poder. Yo no tengo el don. El don es del Espíritu Santo. El poder es de Dios que me usa a mí. Sí me puede usar como instrumento. Yo no tengo el poder, pero sí puedo ser instrumento en las manos del que tiene el poder. Soy instrumento en unas manos poderosas. Y por eso podemos sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, restaurar matrimonios, sanar alcohólicos, llenar de gozo a gente con depresión. Creemos en eso, mi amado hermano. Sí, ¿sabes quién tiene el poder de hacer eso? Cristo Jesús. Él puede cambiar vidas y te puede usar a ti y me puede usar a mí. Qué hermoso, qué bendición, qué privilegio. Y termina diciendo Jesús, bueno termina diciendo este pedazo que estamos estudiando, den de gracia lo que de gracia recibieron. Mi amado hermano, si Jesús te ha salvado por gracia, si Jesús te ha dado su gracia, su amor, es momento de que compartamos ese amor. La gracia que recibimos no es para quedárnosla, es para compartirla. Piensa en esto, imagínate, imagínate que hay un grupo de personas que quedan varados en el desierto. Yo que sé, porque se descompone el autobús o lo que sea y están en el desierto. No tienen agua, no hay nadie, no hay un pueblo en kilómetros a la redonda y están todos ya volviéndose locos de la sed, del calor, de la insolación. Y de pronto uno de ellos encuentra un oasis en el desierto. ¿Sabes lo que es un oasis? Hay agua. Hay agua, hay sombra, hay un pozo. ¿Qué haría esa persona? Guarda silencio, no le dice a nadie. Agarra el agua para sí solo, para que no se le acabe. No, sería demasiado egoísta que hiciera eso. Le grita a los demás, oigan, aquí hay agua, vengan. Aquí está nuestra salvación. Un cristiano es simplemente alguien que está en el desierto y encuentra agua. Y le dice a los demás, vas y le compartes a los demás. Mis amados hermanos, eso es lo que haríamos. Eso es lo que somos llamados a hacer, a compartir el agua que encontramos. Jesucristo es agua de vida que sacia la sed. Compartámoslo. Cuando tú ves algo muy bueno, ves una película muy buena, ves un restaurante, vas a un restaurante muy bueno, lo compartes. Oye, oye compadre, oye amigo, amiga, carnal, encontré este restaurante, vi esta película, no te la pierdas, está buenísima. Pues hemos encontrado algo mejor que el mejor restaurante. Hemos visto algo mejor que la mejor película, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de Jesús. Compartámoslo. De gracia recibimos. Compartamos de gracia. Tres enseñanzas para terminar. Número uno, comparte la mejor noticia. No hay mejor noticia que Jesús. Encontrar agua en el desierto es buena noticia, pero es mejor noticia encontrar a Cristo Jesús. Jesús compártelo. Número dos, comparte agua en el desierto. Jesús es el agua que sacia la sed. Agua en el desierto es salvación. Eso es Jesús, salvación para el que está perdido. Es agua en el desierto para el sediento. Compartámoslo. Y número tres, comparte la verdad. Compartimos a Jesús porque es la verdad. No, que cada quien crea lo que quiera, dicen algunos. Que cada quien crea lo que quiera. Yo no me meto, mi amado hermano. No se trata de defender derechos de libertad religiosa. Se trata de la verdad. Si Jesús es la verdad, queremos que otros la conozcan. Así es sencillo. Sí, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Y no vamos a obligar a nadie a creer. Ni vamos a obligar a nadie a escucharnos. Pero no nos vamos a callar tampoco. Porque Cristo Jesús es la verdad. Compartámoslo. Oremos. Gracias Padre Santo por este desafío a dar de gracia a lo que recibimos de gracia. Permítenos ser parte de tu reino, de esas buenas noticias, de que te has acercado, de que en ti hay salvación, hay gozo, hay paz, hay sanidad. Permítenos compartir, Señor, lo que hemos recibido. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones.